Le voy a decir algo personalmente. Hay que ver si a la niña le gede a la boca. Esto fue el domingo, pero creo que ya después de ver este siguiente video ella va a terminar con él. ¿Cómo? Le va a dar una pata. Pues quiero verlo. ¡Tíralo! Que por cierto, tenía roto el pantalón. A mí lo que hay que soltarme en bandolet, John. A mí lo que hay que soltarme en banda. Ahora, hombres y mujeres, suéltenme en banda. Me voy más lejos. Su maldita madre a todas las mujeres que yo he estado. Ya, para que me cojan odio. Su maldita madre a todas las mujeres que yo he estado. Su maldita madre a todas esas mujeres que yo le he dado a mi también. Estoy jarto ya. Estoy jarto ya. Y no voy a cingar con ninguna. Su maldita madre. Vayan a buscar otro hombre ya. A mí no me llaman porque ya. Que no se lo voy a meter a ninguna. Su maldita madre. Bye. Quiero saber. Señores, y una pregunta. ¿Cuál es la sin oficio? Vive lejos, come a veces. Que llama al sujeto para sostener relaciones. ¡Asco! No, madre. Porque oye, el moreno gusta. Te voy a decir. Tengo muchas amigas, mi amor. Tengo muchas amigas que le mandan bien y le hablan por WhatsApp. Mi vida. ¡Moreno, quiero que venga! Lámele lo que tú quieras. Pero, hermano. La que usted compra, cómprala de mejor calidad. Si usted va a comprar vegetales, cómpralo en un sitio donde estén limpios. Claro que sí. En los miércoles de vegetales. En los martes, los miércoles, los sábados, los domingos. Y no le sirven el café. O sea, no una vaina que tú comas y te pongas como el mismísimo diablo. Engorilao. ¿Él está engorilao? Engorilao. Él está engorilao. Y todo lo que termina en lao. Literal. Con los ojos no se le quieren sentir. Mi vida. Y tú viste qué boca tan sucia tiene ese ojo. Sí, es vulgar. A mí se me aguan los ojos, more, cuando ese hombre le digo de esto. A veces el personaje. Ya, y sujeto, de verdad. Es que, no. Se te ve el alma sucia, negra. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Sí, mi vida, cambiamos de tema. Pero sujeto, el lapito sexito. Qué boca tan sucia. Pero cuando le digo toda esa mala palabra, niña, yo pensé que era mí. Yo me sentí mujer. Ay, es cierto. Yo me sentí mujer. Yo me sentí mujer.